Vamos a empezar viendo ahora cómo es la comunicación entre los diferentes objetos de nuestra aplicación. Los objetos GeneXus pueden comunicarse entre ellos y pueden también comunicarse con otros programas externos. Un objeto GeneXus puede llamar o puede ser llamado por otro objeto, intercambiando información a través de parámetros. El esquema que estamos viendo en esta diapositiva nos muestra cuáles son las posibles interacciones entre los diferentes tipos de objetos GeneXus para una aplicación. Observen que la flecha simple que existe entre el objeto WebPanel y el objeto Procedimiento PDF, así como también lo podemos observar entre las transacciones y el Procedimiento PDF, están indicando que un WebPanel puede invocar a un Procedimiento PDF, pero un Procedimiento PDF no podrá invocar a un WebPanel, así como tampoco va a poder invocar a una transacción. Vamos a ver a continuación cómo se debe invocar a un objeto desde otro y cómo se deben también especificar los parámetros tanto en el objeto llamador como en el objeto llamado para el correcto intercambio de la información.